La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Maya Angelou. Soy Germán Alberto Abreu y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Bienvenido a este episodio. Vamos a hablar de comunicación como nos encanta y espero que la pases súper bien. Oye, acompáñame a recrear una experiencia que estoy seguro que habrás vivido en algún momento. Vas a tu calendario y separas una noche de viernes para pasarla bien con tu pareja. Deciden ir a un restaurante que han querido visitar desde hace mucho tiempo. Pues caminas con ella desde el auto hasta el lugar o con él desde el auto hasta el lugar. Tienen unas puertas al frente, alas las puertas, entras y ves todo el espacio. Ves el restaurante completo. Lo primero que haces es dar un vistazo de lado a lado. Allí, en esos segundos, le preguntas a tu pareja dónde le gustaría sentarse, pero resulta que ambos están mirando el lugar. Ambos están evaluando a dónde podemos ir. Les cuesta decidir, pero finalmente se ponen de acuerdo en ir a una mesa que está al lado de un ventanal. Y en caso de que tengan gustos parecidos a los míos, se van a alejar de las mesas donde pasa mucha gente, las que están cerca del baño, las que están cerca de la puerta de la cocina y buscan un lugar que les encante, donde se sientan a gusto. Llegan allí y se sientan. Pero aún nadie los ha atendido. Parece que nadie se ha dado cuenta que ustedes ya llegaron. Comienzan a conversar, ríen un poco, la están pasando bien, el ambiente está agradable. Sin embargo, hay una pregunta que está en tu cabeza y en la cabeza de tu pareja y que cada vez suena más fuerte. ¿Cuándo nos atenderán? Dejemos esta historia hasta aquí, que seguramente habrás vivido en algún momento y establezcamos la siguiente declaración que hemos dicho muchas veces en este podcast. Todo comunica, todo comunica. Todo lo vivido hasta ese momento, en ese lugar donde estabas o donde recuerdas haber estado, está llenando tu cabeza de mensajes. Esa experiencia tiene un montón de mensajes para ti. Cuando un visitante llega al piso donde está la empresa donde trabajas o la que diriges, cuando el paciente entra a tu consultorio, cuando se abre la puerta de tu casa, cuando respondes el mensaje de texto o cuando dejas esperando a alguien en una llamada, ya estás comunicando. Para hablar sobre la experiencia del cliente, nos acompaña Suri Victoria. Suri. Hola, Germán. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás? Suri. Bien. Suri es una ejecutiva obsesionada con la experiencia del cliente, con más de 20 años dedicada al área comercial, especialmente en empresas de tecnología y actualmente ejerciendo como directora general de una empresa Telecom del Norte de México. Suri, bienvenida a Comunicación Activa. Muchas gracias, Germán. Me da mucho gusto acompañarte hoy en este episodio de tu podcast. Además, hablando de un tema que me encanta y consume muchas horas de mi pensamiento, pero también de mi acción cada día. Me imagino que sí. Además, que todo el tiempo que tienes trabajando en el área comercial y que eso ya lo vamos a hablar, nos contarás de eso más adelante, pero que involucra varios sectores o varias áreas de un negocio, verdad, de las ventas, la atención al cliente. Pues me imagino que tú tienes allí como un sexto sentido. O sea, yo creo que esta experiencia que contamos al principio que en algún momento todos hemos vivido, tiene para ti unas connotaciones diferentes porque debe levantar banderas y encender alarmas o no sé, debe ser como ir conmigo al cine. Tú entras a un lugar y siempre estás como atenta de cómo vives la experiencia en el lugar, me imagino. Así es. Sí, yo creo que quienes nos dedicamos al área comercial sufrimos de ese mal, que es que ya no podemos volver a ver las cosas de la misma manera, ¿no? Y no vivimos las experiencias un poco como desde la inocencia o la ingenuidad de quien no está atento a ciertos detalles, sino que solamente se lleva la impresión, pero no necesariamente identifica los porqués de la impresión o la sensación que se está llevando en una experiencia determinada. Quienes estamos en el área comercial y creo que especialmente quienes nos ha tocado interactuar directamente con el cliente, bien sea desde una posición de atención post-venta, digamos, esa relación que buscas mantener después de que se estableció la relación comercial o incluso el papel de los vendedores o los asesores comerciales que están buscando el negocio y entonces establecen la relación con el potencial cliente para conseguir ese negocio, nos hacemos especialmente sensibles al tema de la experiencia y de los detalles que involucran la experiencia. Entonces, sí, definitivamente es algo que está allí como en el tope de tu mente y de tu atención cada vez que vives algo nuevo. Me gusta esa palabra que usaste, nos volvemos sensibles. Y creo que es algo a lo que debemos apuntar todos los que de alguna manera tenemos pues la responsabilidad generalmente por decisión propia de atender a las personas, de recibir a las personas, bien sea el entorno, sea un entorno digital o sea un entorno presencial. Pero, a ver, este es un podcast sobre comunicación y por eso se nos ha hecho imprescindible abordar el tema de la atención o de la experiencia del cliente. Porque, como dijimos al principio, todo comunica. Recuerdo spots en televisión o avisos en internet o vemos diseños espectaculares en redes sociales o en revistas o vemos publicidad en YouTube, comerciales bien hechos. Y finalmente cuando llegas al lugar, al menos es mi sensación, ¿verdad? Llegas al lugar como una expectativa porque creo que mientras más énfasis le ponemos a la promoción, a la publicidad que hacemos de los productos y de los servicios, como que aumentamos o elevamos el nivel de la expectativa de quien finalmente va a vivir la experiencia del producto, del lugar, etcétera. Entonces, cuando llegamos a un lugar, híjole, y la experiencia no nos encanta. Es como si sintiéramos, nos sintiéramos un poco defraudados. La experiencia que vive un cliente, Suri, ¿forma parte de la comunicación de una empresa? Uy, Germán. Pues te diría que no solo forma parte de la comunicación de la empresa. La experiencia del cliente debería guiar la comunicación. Es la razón principal que una empresa, esa organización, incluso un profesional, sea influencer o sea consultor, o te dediques a lo que te dediques, en fin. Es la principal razón por la que una marca comunica. Es por causa de su cliente o de su potencial cliente y de lo que quiere conseguir en el cliente. Porque al final, o en última instancia, el cliente es la razón por la que hacemos las cosas como marca. Si no hay un cliente, no hay un negocio. Claro, correcto. Si no tienes cliente, no hay iniciativas que prospere. Claro. Entonces, por muy buena que sea tu idea, si no consigues quien la consuma, entonces, no, no, pues, no, eso, no hay negocio. Así que sí, creo que la experiencia del cliente determina el grado de satisfacción y compromiso que este cliente llega a desarrollar con nosotros y, por lo tanto, es la razón de ser de nuestra comunicación. Cuando una organización tiene como norte la experiencia del cliente, ¿cómo ves la comunicación entonces en ese caso? Porque pienso en, tú sabes, todas las aristas que tiene la comunicación de una empresa, la comunicación interna, la comunicación externa, la publicidad, promociones, comunicaciones corporativas, institucionales, pero, ¿cómo ves entonces el impacto o cómo nos podrías dar, ayudarnos con ejemplos, cómo impacta cuando dices que guía la comunicación de la organización? ¿Cómo lo ves? Pienso, por ejemplo, en el director de una organización en estos días, veía al director de una organización global dando su mensaje de año nuevo y hablando y visionando acerca de la organización con todos sus colaboradores a nivel global, ¿verdad? ¿Cómo, si usamos este ejemplo que dices, o este caso que dices con el que estoy de acuerdo, que la experiencia del cliente guía la comunicación de la organización, ¿cómo ves, cómo aterrizamos, filtrar toda la comunicación por allí? Sí, este, mira, creo que primero resulta un desafío entender qué quiere tu cliente, porque eso va a determinar qué quieres decirle. Si logras saber qué quiere tu cliente, entonces puedes, eso es un buen, digamos, es un buen punto de partida para entender cómo marca qué quieres decirle, qué quieres que ese cliente sepa de ti, y cómo quieres que el cliente se entere de que tú estás allí para sumarle, para solucionarle algo, para ayudarlo. Entonces, creo que es un asunto como enfoque, cuando decimos cómo guía, cómo marca, bueno, porque hay dos enfoques típicos, ¿verdad? Y uno es como más común porque no requiere tanta intencionalidad, es como el que nos sale así espontáneamente, que es el enfoque donde yo comunico lo que yo quiero decir como marca, yo comunico lo que a mí me parece importante o relevante, yo comunico lo que yo creo que es bueno de mi producto o de mi servicio, porque yo creo que soy una marca importante o una marca que debería preferir, y entonces hablo de mí. Tus atributos, tu oferta. Mis atributos, correcto, y hablo de mí desde lo que a mí me importa, incluso comienzo a contar hacia afuera y hablar hacia afuera de las cosas internas que suceden como marca, ¿no? De si un colaborador cumplió años o de si mi aniversario esté como empresa o de si un evento o una capacitación. Y el punto es entonces pararse desde el otro lado de la perspectiva de la comunicación para saber, ¿esto le interesa a mi cliente? Porque puede que a mí me parezca importante, a mí me parezca relevante como marca o como empresa o organización. Incluso puede que a mí me parezca que el cliente debe saberlo, porque esto es algo que le puede ayudar a tomar una decisión respecto de preferirme o no. Sí, 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 me imagino la conversación de la empresa en ese momento. No, no, es que esto tengo que decirlo. No, no, es que ellos tienen que saberlo. O sea, que existimos desde el año 1976 y que nos fundó el tatarabuelo que vivía en la ciudad tal y que comenzó en una casita chiquitica. Y probablemente eso forma parte de la historia de la organización y en algún momento puede ser valioso compartirlo para algún tipo de clientes. Por ejemplo, para nuestro cliente interno, desde una perspectiva de generar sentido de pertenencia y compromiso y este apego, ¿verdad? A la organización. Pero la línea guía debería ser pararme más bien desde los zapatos del cliente que está afuera y decir, si yo fuera un potencial usuario de un servicio como este, cuando me acerco a la marca, ¿qué quiero saber? Claro. ¿Qué me gustaría saber? De hecho, ¿qué preguntas me estoy haciendo para que me las respondan rápidamente? ¿Qué información estoy buscando y debería estar allí cerca a la mano? ¿Qué problema estoy tratando de resolver? Y entonces debería haber rápidamente un enfoque de, ah, aquí hay una alternativa de solución para mi problema. Entonces, te voy a dar un ejemplo muy cotidiano, ¿verdad? Pero precisamente el día de hoy amanecí así con la urgencia de, tengo que limpiar los muebles de mi sala y ya necesito lavar los muebles de mi sala. Y entré a internet y busqué así rápidamente limpieza de muebles en Saltillo y no sabes con cuántas cosas me conseguí que no te dicen en las primeras 3, 4 líneas si estás en Saltillo, si te dedicas a limpiar muebles, si vienes a domicilio y qué tan rápido es el asunto, por dónde te contacto. Cuando finalmente vi así rápidamente el que tenía un teléfono a la mano, era evidente que estaba en Saltillo y se dedicaba a ir a domicilio a limpiar muebles, ese fue el primero, ese fue el que ganó mi click. Claro. Entonces, es cuando la comunicación está construida y está pensada para resolver la necesidad del potencial cliente. Me haces recordar una palabra que es soliloquio, es cuando estamos constantemente hablando uno con uno mismo. Nuestras propias conversaciones internas. Nuestras propias conversaciones internas. Y eso pudiera ser algo de lo que sufren algunas organizaciones que supuestamente son customer center y lo que están es hablando de sí mismas y quizá hasta para sí mismas. Hablándose a sí mismas, así es. En estos días construyendo contenido, revisé en la Real Academia Española el significado de la palabra egoísmo y aquí lo tengo a la mano. Dice egoísmo, excesivo amor a sí mismo que hace atender desmedidamente al propio interés. Entonces, eso es hablar de sí mismo. No tengo frente a mí qué es lo que le importa y le interesa a mi cliente. Mira, eso que estás diciendo es tan importante a la hora de construir comunicación como marcas, que ese soliloquio y ese egoísmo de repente o esa tendencia a ser tan autocentrados que podamos tener como marcas, hace que frecuentemente incluso perdamos de vista que hay otros competidores en el mercado que probablemente ofrecen lo mismo o muy parecido al servicio o producto que yo ofrezco y que tal vez están dando con, digamos, keys importantes en la comunicación con el cliente que yo no estoy observando porque estoy tan enfocado en yo cómo lo hago y así lo he hecho siempre y así me he comunicado siempre y no he tenido necesidad de hacer nada más que creemos que estamos solos en la comunicación con nuestro potencial cliente y dejamos de ver que hay conversaciones ocurriendo en paralelo con nuestro potencial cliente incluso con nuestro cliente actual porque entonces también caemos en eso de que cuando ya tenemos un cliente ganado entonces creemos que ya no necesita saber más nada de mí ni necesita escuchar nada de mí ni necesita ningún canal de comunicación para contactarse conmigo como marca y resulta que el resto de mis competidores siguen en la tarea y en la carrera de comunicarse con ese cliente que ahora tengo yo y que de alguna manera nos convencemos que nos volvemos dueños de nuestros clientes y creemos que el cliente no va a mirar o no va a estar abierto a la comunicación con otras marcas que le siguen diciendo cosas que eventualmente pueden hacerle clic a algo que el cliente está necesitando resolver Se están ganando el oído de nuestros clientes poquito a poquito Así es, entonces esto de construir una comunicación pensada desde la necesidad de mi cliente desde la perspectiva de lo que el cliente quiere y necesita también incluye abrir mis oídos a la comunicación de las otras marcas para saber qué están ofreciendo y de repente qué están descubriendo ellos en la interacción con los potenciales clientes que yo no he atendido y esto requiere mucha humildad Yo creo que aquí quiero puntualizar Germán que es mucho más fácil así como que en lo objetivo y en lo teórico estar de acuerdo en que esto debe ser así que en lo práctico hasta cuando vamos a construir el contenido para un flyer que queremos entregar este ejercicio de preguntarme qué debería decir desde la perspectiva de qué quiere escuchar o necesita escuchar mi cliente y no qué yo quiero decir de mí mismo es un ejercicio que a veces no es tan obvio entonces aquí es donde es muy enriquecedor incluir a otros en la conversación sentarme con sujetos que pueden parecerse a mi potencial cliente y hacerles preguntas y escucharlos porque esto y a veces es un tema de escuchar a otra generación porque yo no soy la generación que consume el producto que estoy o servicio que estoy ofreciendo a veces se trata de escuchar a otra cultura porque yo no soy, no pertenezco precisamente a la cultura que estoy pretendiendo atender etcétera a decidir en un momento dado cuál es la comunicación correcta porque no es tan fácil entonces digo no nos latiguemos tan duro verdad porque es lo más común te decía incluso lo orgánico lo natural lo que nos sale espontáneamente es hablar de nosotros según nosotros mismos porque es que eso es lo que tenemos aquí verdad y quizás así es como nos comportamos socialmente o sea me imagino cuando cualquiera de nosotros vamos a una actividad social y estamos en una mesa hablando y alguien dice no, miren les voy a contar lo que ocurrió en estas vacaciones estaba en el carro y vi tal cosa en la carretera inmediatamente todos los que estamos ahí empezamos o sea no lo hacemos intencionalmente empezamos a recordar cosas o experiencias similares parecidas y no iguales a las que las personas están contando y entonces todos empezamos a interrumpir no, a mí también me pasó lo mismo claro que sí y entonces a veces interrumpimos antes de que la otra persona termine de hablar de contar su historia entonces podemos tener comportamientos corporativos que son análogos a nuestros comportamientos individuales y lo que hacemos es perder el oído de nuestros clientes ahora bueno el oído en el mejor de los casos perdemos la billetera del cliente los ojos del cliente el click del cliente ahora y hasta la recomendación del cliente que es tan valiosa así es mira la verbalización es importante y hemos hablado de la atención al cliente el servicio al cliente ¿cómo prefieres llamarlo? experiencia del cliente ¿cómo lo llaman? sí, mira la experiencia del cliente es un término diría que ya hoy en día está como bastante aceptado para hablar de ese recorrido de hecho el término común es el customer journey ¿verdad? ese recorrido que hace nuestro cliente desde que entra en su primer contacto con nuestra marca y cómo recorre y de hecho hay un mapa para verdad que utilizamos para guiarnos en qué etapa del recorrido del cliente podemos encontrarnos con cada cliente en un momento dado y esto pasa por el descubrimiento la consideración la compra la retención y la recomendación o no de este posible cliente y es como un ciclo que se repite entonces cuando hablamos de la experiencia del cliente eso se refiere a este recorrido ¿verdad? y todas las etapas que el recorrido implica ahora cuando hablamos de estas áreas que hay típicamente dentro de nuestras organizaciones que se encargan del contacto directo con nuestros clientes una vez que son clientes yo te diría que aunque los términos atención al cliente o servicio al cliente están perfectamente generalizados aceptados y entendemos lo que significan cuando los escuchamos fíjate que a mí me gusta mucho la expresión que se utiliza en inglés que es el customer care porque el care es esa palabra en inglés que refiere no solamente cuidado sino como una atención cariñosa y esmerada es con cuidar de alguien que puede estar incluso en desventaja o en algún punto de vulnerabilidad donde tú eres fuerte y necesitas proteger no solo cuidar sino hasta proteger entonces me gusta mucho todo lo que encierra el término cuidado del cliente con esta expresión lamentablemente en el idioma inglés que no podemos traducir como literalmente no hay una palabra que lo encierre así todo en el español pero servicio al cliente atención al cliente son expresiones que están aceptadas dentro de nuestro medio y creo que explican bien a lo que nos queremos referir lo que creo es que es importante es ir más allá del nombre del área y realmente desarrollar estrategias comportamientos y hasta reglas de juego como empresa para asegurarnos que el cliente es primero y que cuando tenemos un área de atención al cliente o servicio al cliente en nuestra empresa eso nos está exhibiendo al resto de los colaboradores que hacen empresa con nosotros y que tienen contacto con nuestro cliente o con su producto de alguna manera no les exime de la responsabilidad de también cuidar del cliente desde sus áreas entonces no es así creo que sucede un poco como puede ocurrir con los departamentos de calidad dentro de las empresas de giro industrial ¿verdad? que de repente pareciera que el equipo de calidad es el que termina siendo el último responsable por velar por las políticas de calidad de la empresa no o sea aunque tienes un equipo de calidad eso no exime a todo el conjunto de colaboradores que hacen la empresa de velar por la calidad y los procesos de calidad que tenga el sistema de esa empresa lo mismo sucede con la atención al cliente no deberíamos reducir la responsabilidad de cuidar de nuestro cliente a esas 2, 3, 10 o 200 personas que se encargan a través de un call center o de un chat de atención de tener esa comunicación con nuestro cliente no deberían ser los únicos responsables tendríamos que construir una conciencia y eso puede ayudar mucho en la práctica a perseguir como empresa ser empresas cliente céntricas ¿verdad? que pongan al cliente en el centro de su comunicación y de su estrategia cuando invitamos a cada colaborador y lo ayudamos a identificar cómo desde su área y cómo desde el rol que desempeña dentro del equipo está de alguna manera tocando el cliente y haciendo algún impacto en la experiencia o en el recorrido del cliente con nosotros y por lo tanto en su experiencia final Ahora que hablas y mencionaste la expresión de Customer Journey o del recorrido del cliente me imagino esto como un embudo quizás la gente que está familiarizada con el tema del embudo en el marketing donde hay un proceso donde el usuario entra que es una entrada grande y finalmente la salida es chica porque la experiencia se va escapando por algunas partes o los clientes van saliendo del proceso en alguna parte y son menos los que salen del proceso que los que entran ¿verdad? Me pregunto entonces o te pregunto en este caso ¿hay una relación directa? y creo que la respuesta es obvia ¿verdad? pero quiero escucharte ¿hay una relación directa entre el resultado de las ventas y de la experiencia que vive un cliente? porque creo que más adelante vamos a hablar de eso pero finalmente necesitas un producto Suri o sea tú vas a la farmacia por alcohol y si tú necesitas alcohol pues si te tratan mal en la puerta si el precio está más elevado del que tú esperabas si en la farmacia no hay aire acondicionado tú agarraste tu alcohol y te fuiste y se concretó la venta ahora en lo que hablas del journey ni del cliente pues probablemente no llegue hasta el final al punto de la recomendación y lo perdiste en esa jornada en ese camino entonces háblanos de la relación que hay entre el resultado de las ventas que persiguen las organizaciones que finalmente tienen un objetivo profit y la experiencia que vive el cliente si Germán es un tema muy amplio vienen muchas cosas a mi mente cuando me haces esta pregunta pero voy a tratar de hacerlo más concreto para ceñirme lo que me estás preguntando la experiencia de venta es uno de nuestras cinco etapas en lo que hemos mapeado como la ruta o el journey del cliente ¿verdad? y es ese momento en el que el potencial cliente está dispuesto a tomar una decisión de compra y que la inclina a favor o en contra perdóname que te interrumpa pero me encanta que digas que la venta es uno de cinco porque la venta es lo que sostiene que la organización funcione que la empresa funcione que el restaurante funcione o la farmacia funcione pero no lo es todo así es no lo es todo y no llegas a vender de la nada hay pasos previos para que una persona o empresa bien que sea un negocio de movilidad B2B o B2C decida o tome una decisión de compra o de adquisición primero voy a hacer un recorrido rápido primero este potencial cliente entra en un proceso de descubrimiento porque entró en contacto con la marca de alguna manera incluso sin que haya sido intencional por la marca por ejemplo en una conversación entre amigos surgió alguien habló de su experiencia con ese producto con ese servicio con esa empresa o ese consultor y eso hizo que un potencial cliente por primera vez entrara en contacto lo tuviera en su radar bueno vamos a lanzarle flores a la gente de marketing porque hubo una campaña que dio resultado correcto sí pero puede haber sido tan intencional como una campaña de marketing o tan accidental que es algo que al final buscamos que es que hablen de nosotros pero tan accidental como una conversación o qué sé yo algo te disparó ese primer contacto con la marca y entonces viene ese proceso de descubrimiento quieres saber más y de repente le dedicas unos minutos ahí en tu teléfono mientras sigues en la conversación para googlear quiénes son estos que acaban de mencionar o dónde están o cómo los contacto y de repente lo favoriteaste o hiciste una captura de pantalla y dijiste después reviso entonces viene luego si es algo que realmente te interesa y que pudo hacer clic contigo porque puede dar solución a una necesidad que traes entonces vas a entrar en un periodo de consideración y consideración es que vas a investigar quiénes más hacen esto y estos son los mejores estos que me mencionaron que me refirieron o que me encontré o que vi un espectacular de ellos por allí son los mejores en lo que hacen o hay otros y cómo se diferencian ellos y entonces digamos que viene un proceso como investigación y bien sea que lo hagas a través de las plataformas digitales o que preguntes más a tus amigos que han tenido esa experiencia el potencial cliente entra en un periodo de consideración y aquí es donde es muy importante ahora sí el trabajo muy intencional de los equipos de marketing incluso de los equipos de marketing digital que hoy están teniendo una preponderancia tan importante en nuestras comunicaciones porque muy seguramente me voy a encontrar con el Instagram o el Twitter o el Facebook o el LinkedIn o el sitio web o el blog de esta empresa y te vas a ir a las recomendaciones o a los comentarios de los usuarios para ver qué dijero sus usuarios anteriores y voy a considerar y después de que tengo mi panorama probablemente esto me toma días o semanas o incluso meses que he estado como con esa posible decisión o acercamiento con esa marca en mi radar entonces puede que yo esté listo para tomar una decisión de compra porque tengo el presupuesto que se ocupa o porque me convencí que esta es la empresa con la que quiero probar y entonces entro en contacto directo con la marca y allí es donde por primera vez el vendedor o los equipos de venta tienen conocimiento de que existo pero la venta ya comenzó antes de que hablaran porque ese va a ser mi primer contacto humano con la empresa si se trata de un consultor como persona verdad si es otros mecanismos probablemente más digitales o más automatizados que utiliza la empresa igual va a ser importante pero pero quiero referirme de manera muy especial a cuando hay un vendedor involucrado porque este vendedor tiene en sus manos una de las interacciones más significativas que la marca va a poder lograr en su oportunidad de construir un journey con este potencial cliente y es hacer clic el vendedor es la cara de la empresa y ahora sí este es un proceso que la empresa puede controlar casi al 100% no solamente puedo controlar sino que lo puede vigilar y lo puede ajustar porque la comunicación con los equipos de ventas deben ser fluidas constantes el equipo de venta es el que va sale al campo tiene el contacto directo con el cliente y regresa con insumos que son importantes para la marca para ajustarse para reinventarse para adaptarse incluso a las tendencias de lo que va cambiando entonces si la interacción con el vendedor es pobre es regular no 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 es memorable por supuesto que esto va a incidir en la en la experiencia del cliente porque probablemente como lo decías en tu ejemplo al principio o en el relato en el que nos sumergiste al principio del episodio si yo llegué a ese restaurante y digamos que si me atendió alguien en la puerta si había un host de repente para recibirme en la puerta pero ni me miró a los ojos no me condujo a ninguna mesa no me dio claridad acerca de la de la dirección de cómo yo debía comportarme dentro de ese lugar que se esperaba de mí como cliente y qué estaban dispuestos ellos a hacer por mí por atenderme por recibirme por hacerme sentir que me estaban esperando que ese lugar está allí para mí entonces probablemente esa interacción haga que la siguiente vez que yo piense en ir a un lugar ese sea el último lugar que yo considere pero al mismo tiempo sucede lo contrario si esa interacción de con ese vendedor o en este caso quien te atiende en la entrada en el proceso de entrada de contacto con una marca es positiva te hizo sentir importante te escucharon fue empática digo fue cercana la sentiste honesta genuina no impostada y así como inventadita ¿verdad? eso muy seguramente va a inclinar tu decisión en el futuro a mantener una relación de compromiso con esa marca de permanencia en el tiempo o si se trata de estos servicios que son estos contactos con las marcas que son eventuales como ir a un restaurante o consumir un producto que te tomas o te comes o comprar un calzado o lo que sea va a hacer que en el futuro tú vuelvas a tener esa referencia aquí y te inclines incluso en las siguientes oportunidades sin siquiera checar qué otras alternativas hay así es tal vez ni te tomarías la molestia de ver qué otras alternativas hay y todo se reduce al click al engage que tuviste con esa persona que cumplía la función de ventas me recuerdas lo que decíamos al principio la frase con la que comenzamos el episodio de Maya Angelou que dice la gente olvidará lo que dijiste la gente olvidará lo que hiciste pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir porque ahí está comprobado que nuestra memoria nuestra mente en la medida que va transcurriendo el tiempo vamos olvidando los hechos los facts los datos pero lo que recordamos es el resultado recordamos la conclusión para ti que nos escuchas y para ti Suri quizás recuerdas no mira yo yo supe en algún momento que las personas que más consumen azúcar yo no recuerdo el porcentaje pero mientras más consumes azúcar más posibilidades tienes de desarrollar una diabetes pero cuando lo viste recuerdas cuando lo leíste leíste el dato tanto porcentaje o tantos gramos de azúcar al día y te sorprendió pero en la medida que va pasando el tiempo lo que recuerdas es que lo que te impactó me impactó que debo reducir el consumo de azúcar igual cuando uno visita un lugar mira yo no recuerdo mucho los precios de ese sitio ni recuerdo mucho qué fue lo que me dijeron cuando llegué pero es que la verdad es que la pasé genial y mientras tú hablas recuerdo dos casos uno de o sea recuerdo un caso con dos elementos de esa misma experiencia visité en meses pasados un país de América Latina donde la experiencia que me llevé de la atención fue una atención impostada lo recuerdo ahorita cuando hablaste de eso yo siento que en general en ese país como parte de un asunto de cultura porque es un país de alto tráfico de turismo te atienden muy bien porque es lo que toca no sentía que había conexión recuerdo ahora también mi experiencia ahora este país y lo digo República Dominicana donde la experiencia de atención era un asunto que te hacían sentir o te hacen sentir que somos hermanos o sea ven acá yo de verdad te quiero porque te conozco de toda la vida hay un asunto no de qué es lo que toca hacer sino que somos así y en uno de esos lugares de este país de América Latina donde siento que nos atendían porque eso es lo que dice el libro en uno de los restaurantes la vista era espectacular y la comida fue espectacular entonces con lo que me quedo de esa experiencia y lo que conversamos los que estuvimos allí es que el lugar fue una maravilla si volviéramos a ir a esa ciudad volveríamos a ese lugar y yo de verdad no puedo ni recordar cuál fue el plato que ordené pero lo que me queda es la experiencia en general en el país y la experiencia en general en ese lugar en la medida que va pasando el tiempo voy olvidando los datos ahora Suri nos gusta que nuestros episodios sean prácticos ayuden a los que nos oyen a tomar decisiones ¿cómo puede un emprendedor un empresario un gerente un coordinador un director que está frente al área comercial o el área de atención al cliente ¿cómo puede mejorar la experiencia de sus clientes? ¿cuál es el ABC o al menos el paso inicial que Suri les recomienda? mira como en la mayoría de las cosas que son importantes en la vida creo que no existen fórmulas mágicas no hay algo así como paso 1 paso 2 paso 3 y check garantizada la experiencia fantástica de tus clientes además porque lo acabas de decir cuando nos vamos solamente como de librito terminamos fabricando experiencias o queriendo fabricar experiencias como si fuera una línea de producción y es que a los humanos no nos podemos engañar nosotros a nosotros mismos el cerebro sabe leer como tú decías al principio todo comunica sabe leer el gesto los ademanes corporales incluso la mirada no sé si te ha pasado alguna vez que atiendes una llamada telefónica de un número que no reconoces y del otro lado te dicen buenas tardes señor Abreu ¿cómo se encuentra hoy? y casi o sea inmediatamente detectas que alguien te está llamando desde un call center de una institución financiera o bancaria o de una aseguradora o incluso de un operador de telefonía y te van a ofrecer algo ¿verdad? pero es como para preguntarle que cómo me siento tienes tiempo entonces lo primero que diría es el no ¿verdad? no es una fórmula mágica no es una ruta de un dos tres cuatro cinco y check está garantizado porque requiere autenticidad y requiere ser genuino entonces lo primero que te diría es como empresario te enclara tu oferta de valor todo va a partir de allí ¿quién eres en el mercado y qué tienes para ofrecer que soluciona una necesidad o un problema de tu potencial cliente? ¿cuál es el problema que resuelves? cuando tienes claro eso tienes mucho más claro qué debes comunicar en segundo lugar escucha y quiero hacer tanto énfasis en esto porque cuando hablamos de comunicación probablemente lo primero que nos viene a la mente es lo que decimos y en la comunicación yo diría especialmente tratándose de clientes que el 80% tiene muy poco que ver o tiene menos que ver con lo que decimos que con lo que escuchamos con lo que estamos dispuestos a escuchar entonces escucha a tu cliente debemos estar atentos a los cambios en sus tendencias a los cambios en sus necesidades en sus gustos a la oferta de otros y como esto de repente está haciendo que se eleve el estándar de la demanda o la expectativa del potencial cliente debemos aprender a crecer y movernos con nuestro cliente esto sería lo segundo que te diría entonces primero ten clara tu oferta de valor quién eres qué resuelves dos escucha a tu cliente tómate el tiempo para escuchar lo tercero entonces te diría desarrolla una estrategia de comunicación a partir de estos dos elementos desarrolla una estrategia de comunicación que sea honesta que olvídate de los cliché de lo que otros están diciendo y a ti te parece que lo tendrías que decir igual porque todos lo dicen así planteate una conversación honesta y directa con tu cliente cuando hablo de directo también hablo de comunicación descomplicada a veces generamos rutas para que el cliente finalmente pueda comunicarse con nosotros que no sé si te ha pasado que has perdido una mañana completa en una llamada telefónica con un conmutador o un robot telefónico y mil botones mil rutas es un laberinto y en toda la mañana no lograste hablar con nadie y que pareciera que están construidos para que nunca des con la opción de hablar con una persona de carne y hueso de acuerdo de acuerdo pareciera que la intención o te vas convencido después de una experiencia como esa como tú te vas convencido de que la intención era que no lograras comunicarte que no me molestes no hay nadie dentro de nuestro equipo con disponibilidad para que nos molesten entonces entiéndanse con la máquina lo que la máquina les pueda ayudar a resolver yo diría como empresario apunta lo más que puedas siempre que puedas a comunicaciones directas y descomplicadas y luego hoy en día tengo que mencionarlo la comunicación debe ser omnicanal hay y eso no quiere decir que tienes que estar en todas partes pero tienes que identificar cuáles son esos lugares donde tu cliente espera encontrarte y allí deberías estar para hablar con él para que pueda comunicarse contigo por último haz de tu cliente el centro de todo lo que haces es otra vez es fácil decirlo pero es lo que sea que hagas la decisión que sea que tomes asegúrate de pasarla por el filtro de tu cliente en la mente cómo interpreta esto a mi cliente cómo ayuda esto a mi cliente cómo le facilita esto las cosas a mi cliente porque con demasiada frecuencia estamos tomando decisiones de comunicación o de acción sobre la premisa de cómo hago el trabajo más fácil para mí cómo hago el proceso menos complicado o molesto para mí como empresa y no para el cliente y como empresa especialmente si queremos ser una empresa de servicio reconocida por la satisfacción y lo que los clientes dicen de nosotros y esa disposición de nuestros clientes a recomendarnos producto de esa experiencia positiva entonces tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de que todo lo que hacemos y decimos lo hacemos y decimos por causa de nuestro cliente en el episodio 24 hablé sobre las cuatro tendencias que yo veo para el 2023 y tú has mencionado dos de ellas una autenticidad y la otra la importancia de la atención personal yo decía en ese episodio que yo veo que para este año y no lo veo desde este año lo veo desde hace rato ya especialmente a partir de la pandemia que la atención la atención personal es VIP como ahora tenemos el soporte necesario y yo insisto en que es necesario nos da más opciones el soporte de de lo automatizado de la atención de la inteligencia artificial de los chatbots oye un chatbots en un chat de whatsapp ayuda mucho a que cuando finalmente la persona de carne y hueso de la empresa o de la organización atiende al cliente ya sabe qué quiere el cliente ayuda a que el cliente aterrice mejor cuál es su necesidad pero no podemos descargar todo por allí o si queremos que nuestros clientes se sientan realmente atendidos no podemos descargarlo todo por esa vía porque finalmente nos ocurre lo que tú dices sentimos que nunca logramos hablar con nadie y además la otra sensación Suri es te sientes parte del montón y estamos en una sociedad estamos en una sociedad donde queremos y perseguimos sentirnos cada vez más singulares y lo vemos en las generaciones y en la medida que las generaciones han ido avanzando vemos como en los subgrupos o en las tribus urbanas los individuos persiguen la singularidad la originalidad entonces cuando metemos las necesidades los requerimientos las preguntas de nuestros clientes por un tubo mira estas son las cuatro opciones le estamos diciendo a nuestros clientes no sé cómo puedes tener cuatro más opciones o más dudas o más preguntas que estas cuatro que yo te estoy planteando aquí si tú tienes preguntas diferentes a estas pues el problema no tienes tú no lo tengo yo estamos metiendo todo el mundo dentro de la misma dentro de la misma caja y de lo que hablas ahora de esas cuatro recomendaciones que das a los empresarios a los emprendedores que quieren poner el foco en la atención al cliente me llama la atención que básicamente de las cuatro tres tienen que ver en el cliente porque dices qué problema resolvemos o sea o qué problema resuelves tú cuál es tu oferta de valor qué problema resuelves tú de tus clientes escucha a tus clientes y haz que tus clientes sean el centro son tres la una de ellas es desarrolla una estrategia honesta ya hablamos de autenticidad así que Suri rescato de lo que nos aconsejas de lo que nos enseñas el centro de toda la comunicación es el cliente así es y Germán mira no quiero dejar de mencionar esto porque escuchándote se me dispara yo yo sigo a un gurú de las tendencias de mercado para América Latina a quien tú has tenido el digo el privilegio porque sin desmeritarte pero me parece que fue un privilegio para ti tener en tu en tu podcast a Carlos Jiménez es alguien a quien como como ejecutiva del área comercial y apasionada por la relación con los clientes sigo y Carlos Jiménez viene los invito a que allí puedan hurgar un poquito y de hecho seguramente en tus redes sociales Germán encuentran forma de ponerse en contacto con los contenidos que comparte Carlos Jiménez pero como una empresa y como un consultor dedicado al estudio de las tendencias de mercado Carlos viene señalándonos ya yo creo que desde mediados de la pandemia sino antes que el factor human to human este elemento de conexión humana se ha convertido en el nuevo bien escaso y el bien escaso para los que saben un poquito de economía es el bien que se hace caro porque es el que hay menos y es al que más valor le otorgas es costoso o se vende costoso porque es aquel al que más valor le otorgas como consumidor porque hay poco de eso y lo necesitas mucho o te resuelve mucho entonces este contacto humano el human to human o h to h como lo ha bautizado Carlos Jiménez es tan importante mantener presente porque puede ser la diferencia puede ser un algo que mueve la aguja de tu reloj para diferenciarte de otros y es cuánta apertura tienes para que tu cliente o tu potencial cliente entre en contacto contigo con tu marca de manera directa a través de un contacto humano no digital y esto no quiere decir como bien mencionabas que no podemos echar mano de las herramientas digitales que hay nos facilita muchísimo el trabajo nos ayuda a clasificar a calificar a decantar a disminuir un poquito o a focalizar más que disminuir a focalizar el esfuerzo de nuestro equipo de ventas o de nuestro equipo de atención al cliente nos ayudan muchísimo las herramientas digitales pero no pueden sustituir el contacto humano porque esto es lo que nos hace diferentes de otras marcas que se automatizaron tanto o se sistematizaron tanto que se olvidaron que al final del día seguimos siendo personas queriendo estar en contacto con otras personas queriendo ser escuchados por otras personas y queriendo sentirnos valorados por otras personas me encanta eso con lo que estás cerrando que por ser seres humanos vamos a privilegiar tener del otro lado a un ser humano sin duda Sury tenemos mucho para conversar de hecho le cuento a nuestros oyentes cuando voy a conversar con un invitado en alguno de nuestros episodios nos compartimos un outline con algunas ideas por las que queremos pasar y Sury sabe que nos estamos quedando aproximadamente como con el 40% de lo que queremos conversar en nuestro outline sin tocar ese tema Sury quiero comprometerte con nuestros oyentes y los que nos ven por nuestro canal de YouTube a que pues estés como más frecuentemente en este podcast porque lo has dicho muy bien la atención o la experiencia del cliente guía la comunicación de las organizaciones y básicamente bien sea que es una organización profit o non profit todos tenemos clientes en los cuales guían nuestra conversación guían nuestra comunicación entonces ¿me aceptas que sigamos conversando en este podcast? Cuando quieras para mí es un privilegio por supuesto que además que siempre que sean de estos temas que me encantan me apasionan cuenta con con mi apoyo mi asistencia y es un privilegio poder hablar a tu audiencia Germán así que claro que sí Sury gracias por acompañarnos en comunicación activa y si alguno de ustedes quiere conectarse con Sury quiere enviarle algún mensaje pues pasa por la descripción de este episodio haz clic en los enlaces de sus redes sociales y estoy seguro que vas a ganar mucha perspectiva conversando con Sury así que Sury gracias por la oportunidad que nos das de conocerte y aprender de ti muchas gracias a ti y a tu audiencia por escuchar amigos les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para escucharnos o vernos y ser parte de todas las personas que están tomando acción para mejorar en su comunicación si crees que otras personas pueden mejorar en esta área si tú escuchaste a Sury hablar y recuerdas algún amigo emprendedor algún amigo empresario algún amigo que atiende un negocio de cualquier tipo y crees que mejorar en la atención a su cliente en crecer en hacerle a sus clientes vivir una mejor experiencia entonces no te tardes en compartir este episodio envíaselo y además entra a la plataforma de podcast desde donde nos estás escuchando y regálanos allí cinco estrellas escríbenos en los comentarios de YouTube y cuéntanos en tus redes sociales usando el hashtag comunicación activa qué piensas de esta conversación que tuvimos si tienes alguna duda si tienes alguna pregunta y si tienes algún aspecto en el que crees que podemos hacer más amplia esta conversación tanto con Sury en una siguiente oportunidad o con nuevos invitados entra allí en YouTube a darle clic a la campanita para que recibas una alerta cuando estrenemos un nuevo episodio y también al botón de seguir allí en tu plataforma de podcast estamos en todas las plataformas de podcast estamos en Amazon Music Apple Podcast Google Podcast en Spotify en iVoox y por supuesto también en YouTube y si necesitas llevar las comunicaciones de tu marca a otro nivel entra ahora mismo a www.quipusmx.com déjame allí un mensaje para que nos pongamos en contacto contigo lo antes posible pero si no logras tomar nota acerca de www.quipusmx.com no te preocupes en las descripciones de todas las plataformas ahí está el link para que te pongas en contacto con nosotros lo antes posible este podcast ha sido posible gracias al compromiso y al profesionalismo de Mariana Moreno en la producción Eva Daniel Abrego en la coordinación de redes sociales y Oscar Osorio en la edición y postproducción de audio y video este podcast es una producción original de equipos nos escuchamos en un próximo episodio bye bye y Gracias por ver el video.